Estamos hoy reunidas acá con la Supervisora de Educación Técnica, con todos nuestros directores de las escuelas técnicas y con expectativas muy favorables, ya que vamos a trabajar sobre el tema del ingreso para nuestros estudiantes y otras líneas de acción para poder continuar con este trabajo que se viene realizando y poder que todos nuestros estudiantes tengan una buena articulación desde las escuelas secundarias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Justamente, ¿cómo se puede fortalecer ese ingreso a la universidad? Lo vamos a fortalecer trabajando en conjunto con estas reuniones previas que vamos a ir teniendo. Ya se han reunido con la directora de nivel de secundaria, hoy con escuelas técnicas, y creo que es el trabajo mancomunado que vamos a tener entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Son pocos los meses que quedan ya para el inicio académico de 2024. ¿Se pueden hacer acciones que den resultados prontos? Sí, por supuesto, claro que sí. Si nos sentamos a trabajar desde el día de hoy como lo estamos realizando y proponemos distintas acciones las cuales podemos llegar a favorecer a nuestros estudiantes. Se puede, sí se puede cuando las partes trabajan en acuerdo. Estamos con los mismos objetivos y pretendemos que nuestros alumnos ingresen a la Universidad Nacional de Río Cuarto y permanezcan también. Que después también veremos cómo seguimos trabajando, porque lo importante no es tan solo que ingresen, sino que podamos tener un seguimiento y que ellos puedan permanecer en la universidad.